... Incorpora una serie de medidas de diseño bioclimático en las que teniendo en cuenta la orientación y las dimensiones de la parcela ha incorporado sistemas activos y pasivos que facilitan y que van a potenciar una reducción en el consumo y en la demanda energética de las propias bioclimáticas. Incorpora sistemas de soleamiento que en el caso de la facha sur son estas líneas de parasoles de carácter horizontal que van a facilitar el sombramiento en la época más negativa desde el punto de vista solar que es el verano, cuando más incide y por lo tanto tiene ese sombramiento horizontal que posibilitará sombrear las carpinterías durante la época estival mientras que en las fachadas este y oeste esos mismos salones están protegidos con un sombramiento vertical que es el único que te evita la radiación más horizontal que es la que se produce al amanecer o a la noche cerca. Incorpora también unos elementos pasivos como son el muro trombe que es la utilización de un muro de alta inercia térmica que con el efecto de cuerpo negro y apoyado con un vidrio por el exterior que facilita el efecto invernadero genera primero una captación solar desde la fachada sur que es donde mayor incidencia tiene el sol donde más horas le va a estar dando facilita que ese muro de alta inercia térmica capte mucha energía incluso la propia cámara que se sitúa detrás del vidrio va también a generar un incremento de la temperatura de ese aire que se va a utilizar por un lado para apoyar el sistema de calefacción de baja temperatura que tienen las viviendas y por otro lado para en la época estival intentar mediante un sistema de chimenea solar facilitar la renovación del aire interior de las viviendas. Música Música